¿Qué es el JRPG de batallas por turnos más? Pero dentro de que Golden Sun es un conjunto de falta de innovación, en cada cúmulo que forma un aspecto del juego, tiene pequeños brillos. Brillos de personalidad que lo hacen único y distinto de otros juegos. Y eso es lo que le hace tan grande y hace lograr enamorar a los que lo juegan, incluido a mí. Golden Sun 1 y 2 son muy buenos juegos, pero no son la obra maestra que todo el mundo aclama. Tiene fallos y le falta innovación y originalidad. A pesar de ello, su personalidad hace que parezca una obra maestra y sus elementos son. Los Jhin, cuya mecánica de coleccionarlos me recuerda muchísimo a Pokémon y son ellos los que hacen un poco distinto el combate de Golden Sun de cualquier JRPG de batalla por turnos genérico. Referencias a la Tierra y al ser humano. Hay referencias en toda la saga, nuestra historia y la de nuestro planeta, pero sobre todo abundan en la edad perdida. En el primero se centran en mostrar la parte de Weyard que se parece a Eurasia. En el segundo todo lo que se dejaron, e incluso sus culturas. África, América, Oceanía y Antártida. E incluso hacen referencia a mitos históricos. Corazón, el juego tiene sentimiento. Se nota que está trabajado y logra llegarte dentro muchas veces. Este análisis quiero enfocarlo hablando de los dos juegos como uno único, ya que en principio estaba pensado que fueran los dos un único juego y se siente 100% continuista. Pero quiero comentar alguna diferencia de calidad entre un juego y otro. En todos los apartados, el segundo Golden Sun es igual o un poco mejor que el primero, aunque a mí me han gustado ambos por igual y la verdad es que están bastante empatados. En el primer Golden Sun se repiten mucho ciertos puzzles que hacer como el de mover troncos y hay sinergias que se usan muchísimo y otras que prácticamente no se usan en todo juego. Esto en el segundo se soluciona. En cuanto a dificultad de puzzles y combates, el primer Golden Sun tiene una dificultad normal, quitando tres combates que son un salto brusco de dificultad. Que son el combate contra el Kraken, Barba Muerta y los dos combates finales. El segundo juego es de dificultad difícil en términos de puzzles y combates, y muy difícil contra ciertos jueces, sobre todo los de las misiones secundarias y el combate final del juego. En el primer Golden Sun, salvo en pocas contras ocasiones en todo juego, sabías que tenías que hacer y donde ir. En Golden Sun 2 durante todo juego estás perdido y si no tienes una guía no vas a saber que hacer. Esto lo considera un punto negativo para Golden Sun 2, ya que el juego al menos debería darte una ligera pista de a donde ir en vez de dejarte suelto a lo loco, como un pollo sin cabeza, y ya encontrarás tu que hacer. Otra diferencia es que en Golden Sun 1 hay momentos argumentales impactantes, como la historia de Colima, que no abundan ni impactan tanto en el segundo. Esto es un punto positivo para Golden Sun 1. Y para terminar, Golden Sun 2 es algo más largo que el primero y cuenta con novedades y muchas más cosas secundarias. Una vez expuesto las diferencias entre las dos obras, voy a analizar ambos en conjunto como un único juego. Argumentalmente, nos encontramos, como dije antes, ante otro buen JRPG sin más. Tiene una buena historia única, como es normal en cualquier JRPG que se precie. La historia de Golden Sun no es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en otro JRPG. Un grupo de amigos se ve forzado a emprender un viaje para salvar el mundo, derrotando a unos villanos. Lo que diferencia de la historia de Golden Sun respecto a otros juegos es la alquimia, que es el poder de usar sinergia, poder mental, magia, maná, como lo queráis llamar, y los Jin. Pero quitando eso es argumentalmente otro JRPG más. Tiene buena historia, sí, pero si un JRPG no tiene buena historia, entonces es una mierda de juego, porque la gracia de este género reside en su argumento. Para que hubiera tenido un argumento destacable, podrían, yo que sé, haber hecho como en Final Fantasy, que es centrar su argumento, aparte de en criticar o mostrar algún aspecto de la sociedad, como la religión, contaminación, amor o amistad, en crear villanos interesantísimos en los que se centren en argumento. No me malinterpretéis, Sáturos y Menardi son buenos villanos, mejor Sáturos que Menardi, y Agathe y Icarus son un copia y pega de estos, por lo que no me gusta. Simplemente copian y pegaron a los anteriores, y encima tienen menos carisma y muchísima menos importancia en el juego, por lo que mejor centren monos en Sáturos y Menardi. Son buenos villanos, desde el primer momento intimidan por lo tremendamente fuertes que son, y te pasa todo el juego pensando en que sería imposible derrotarles hasta que te enfrentas a ellos en la batalla final. Hasta los propios personajes, tanto del primer juego como del segundo, te hablan de lo tremendamente fuertes que son, e incluso tiene repercusión jugable en ambos juegos hecha de puta madre, con las batallas. Una cosa increíble que me encanta de Golden Sun es que te muestra las cosas, no solo argumentalmente, sino jugablemente. En las propias batallas contra esta gentuza podéis ver lo poderosísimos que son. ¿Por qué creéis sino que existe ese combate contra Sáturos en el faro de Mercurio? O lo tremendamente jodidos que son Agathe y Icarus en el faro de Júpiter. Todo encaja, y ahí está la gracia y diferencia entre un buen videojuego y uno que solo intenta ser una película interactiva. ¿Cómo me voy diciendo? Que me voy por las ramas. Sáturos y Menardi son buenos villanos. Para que la historia hubiera sido mejor, tendrían que haberle dado más importancia, y haberles conocido, más a fondo, como pasen Final Fantasy, por eso habría tanto esa saga. De todas formas, a pesar de que el argumento es otra historia más dentro del género, cumple. Golden Sun, en cuanto a exploración del mundo, es otro JRPG más en el que viajas de un sitio a otro. En el 2 tienes el barco como muchísimos otros JRPG, por lo que en cuanto a Overworld, es otro más del montón. Su gracia reside en los puzles y combates, gracias al distintivo que a diferencia de otros JRPG, que es la sinergia de los Jhin. A medida que avances en el juego, vas consiguiendo nuevas sinergias que necesitas para seguir avanzando, ya que en ciertos puntos necesitas de ellas para avanzar en un lugar, pasártelo y continuar con la aventura. Es una idea idéntica a Pokémon con la SEMEO. Pero en cuanto a combate, lo que de verdad importa, a diferencia de Golden Sun, de otro JRPG de batallas por turnos, son los Jhin. Los Jhin son seres adorables, parecidos a Pokémon, formando parte de cada uno de los 4 elementos de la naturaleza. Los Jhin son opcionales, entre comillas, de conseguir. Realmente son algo obligatorios, porque de ellos depende tu poder. En Golden Sun no solo basta subir de nivel y tener buen armamento, también necesitas tener cuantos más Jhin mejor. De hecho, es más importante los Jhin incluso que tu nivel o armamento. Pero aquí no acaba la cosa, y ahora empiezan los problemas. Cada personaje predeterminadamente pertenece a uno de los 4 elementos. Hans y Félix a tierra, Gareth y Nadia a fuego, Iván y Sole a viento, y Nia y Tiers a agua. Sin embargo, esto no significa que cada uno deba llevar un Jhin de su elemento. Y aquí aparece una nueva mecánica, que es la de cambio de clase u oficio. Dependiendo de qué y cuántos Jhin pongamos a qué personaje, será de una clase u otra. Y de ello dependerá las sinergias que tenga o sus características en el combate. Pide temporalmente las sinergias y características que hubiera tenido en un momento con otro Jhin que lo hubieras asignado hasta que le vuelvas a poner los Jhin que tenía anteriormente. Y de esto depende de si quieres que un personaje sea mago negro, mago blanco, espadachín, etc. Me parece muy interesante este sistema y es lo que hace original al juego realmente. Pero tengo un problema, y es que no explican bien en el juego todo este rollo con los Jhin. Y alguien que se aventura en esta saga de primera va a encontrarse con muchos problemas, a no ser que ponga a cada personaje únicamente con los Jhin de su elemento. De los Jhin también dependen las invocaciones, que son importantísimas. Y dependiendo de si un Jhin está asignado o no, estará en uso sus funciones y las características y sinergias. Y al usar un Jhin en combate, hace un efecto como si de una sinergia se tratase, pero sin gastar puntos mágicos. Por lo que el tema de los Jhin es un lío tremendo para alguien que empiece en esto. Quitando los Jhin en combate tienes ataques físicos y magias, que son las energías, como cualquier otro JRPG de batalla por turnos. Pero como he dicho antes, los Jhin son lo más importante. El estilo gráfico de este juego mola, pero tengo varias pegas con el apartado visual del juego. Para empezar, Golden Sun 1 y 2, como ya he dicho, estaban planeados con un mismo juego. Vale, pero eso no es excusa de que podrían haber aprovechado para haber metido mejores gráficos en la segunda entrega, ya que pasaron años entre el desarrollo de uno y otro. Y el primer Golden Sun tampoco era el límite potencial de la consola. Aún así, tiene parte nostálgica de que el segundo repite los gráficos del primero. Pero mi pega más seria en cuanto a la parte visual, y si habéis visto mis series lo sabréis, es que ciertos elementos en el juego no se distinguen bien por culpa del estilo gráfico del juego. Esto es un fallo bastante gordo, y a mí personalmente me toca muchísimo la moral, ya que no han sido pocas veces las que me he quedado atascado en algún puzzle porque no veía algo por culpa de este estilo gráfico. No porque no supiera resolver el puzzle. En fin, técnicamente cumple ya que estamos hablando de un juego de aquella época para Game Boy Advance. En cuanto a banda sonora, qué decir. Compuesta por el grandísimo Motoy Sakuraba. No es una joya magnífica, pero está bastante bien. Es la típica buena banda sonora. Tiene algunos temazos, la mayoría de canciones son simplemente buenas, y unas pocas canciones flojas. Y bueno, chavales, ya para terminar, comentemos la parte subjetiva, mi opinión. Y es que Golden Sun 1 y 2, ambos juegos, por juntos o por separado, da igual, me han encantado. Son juegos de nota 8 que me han encantado como si fueran de 9. Es tan genial. Tiene algún fallo grave y la mayoría de fallos son leves, pero son juegos que cumplen su objetivo. Y han a quedarse con la gente que engancha y creo que es como Metroid. Metroid no tiene muchos fans, pero los fans que tiene son muy fans de Metroid. Es como si no hubiera término medio. O te encanta o lo odias, algo así. Y creo que por eso la mayoría de la gente dice que son obras maestras. Es algo que pasa cuando un juego o saga no es muy conocido. Los pocos que lo conocen y les encanta, dicen que son grandísimos y a lo mejor realmente no son tan buenos. Pero llama la atención que en un juego de esa calidad no tengan el reconocimiento que se merecen. Lo puedo llegar a entender, pero no lo comparto. No podía elegir entre el primero y el segundo. Me encantan por igual aunque admito que el segundo es mejor. Y es un puntazo que puedas transferir tus datos del primero. Esta es otra de esas sagas poco conocidas con una región de fans impacientes porque lancen un nuevo título que supera las expectativas. Quiere decir que me han ganado completamente como soy yo lo suyo. Y sin haber jugado a Oscuro Amanecer. Espero que sigan sacando juegos de esta saga y les vaya bien. Y en un futuro próximo espero pasarme a Oscuro Amanecer a pesar de las críticas. Y deseo que no cancelen la saga y anuncien de repente un nuevo título que innove manteniendo a la esencia.